Esta historia comienza con un muchacho de secundaria llamado Hippo Makanaochi, a quien a diario unos matones le meten tremendas achingas, pero un día es defendido por un boxeador profesional con peinado ochentero llamado Mamoru Takamura. Este mastodonte lo lleva al gimnasio en donde el entrena, y allí nuestro prota ve a varios boxeadores entrenando, y se impresiona. Takamura regaña a Hippo por ser tan débil y tan baboso, le pide que golpee un saco de box con toda su fuerza, y para sorpresa de todos, este muchacho tiene tremenda fuerza, todo gracias al poder de la paja. Todo es debido al negocio que tiene su madre en donde alquila botes de pesca, ha conseguido un cuerpo firme y musculoso. Antes de irse del gimnasio, Takamura le entrega unos videos de boxe para que les eche un vistazo en su tiempo libre, y aunque el verlos por primera vez, se asusta por lo salvaje que es este deporte, y los golpes que se llevan los retadores. Entre más observa, mayor es su emoción, a tal punto que empieza a comprar revistas de boxeo, y a emocionarse con peleas que ven la televisión. Con todo esto, su entusiasmo llega a tal punto que empieza a correr y a perseguir como acosador detrás del peinado ochentero, para pedirle que le enseñe a boxear, ya que su deseo es hacer bien pinche mamadísimo, y estar fuerte, tan fuerte como el mismísimo Takamura, ya que está cansado de que se burlen de él, y quiere cambiar el rumbo de su vida. Hola, Oni carnales, The Anime Goldman, ¿Cómo están? Yo soy Goedi, y este es el resumen de Hajime no Hippo, o espíritu de lucha para los compas. En unos minutos, ante tal petición, Takamura le da una tarea. Hippo debe de patear un árbol y atrapar al menos 10 hojas que se desprendan del árbol, y si lo logra, Mister Músculo lo llevará a su gimnasio, para que se convierta en un boxeador todo mamadísimo. Este le da una muestra de lo que debe hacer, y nuestro prota se sorprende al ver la habilidad de su héroe. Sin embargo, el tiempo que le da para realizar tal hazaña es de tan solo una semana, y aunque el pelos loco se piensa que no será tan difícil, pronto se da cuenta de lo difícil que es el dichoso ejercicio. Por más que lo intenta, tantas veces como intentaste volver con tu ex, pedazo de basura, escoria malp... ¡Calma, calma! En la escuela no puede concentrarse por pensar en la tarea que le dio Takamura, y se pone a entrenar día y noche, para lograrlo, dándose cuenta de los errores que comete, y mejorando cada vez más, practicando incluso en medio de sus clases. Tanto es su afán que ni siquiera le da tiempo a los bullying de molestarlo. Con el pasar de los días va mejorando su técnica, su madre, en lugar de enojarse porque este mocoso dejó de ayudarla con el negocio, está contenta porque su hijo demuestra pasión por algo. Los días pasan, y aunque los progresos son lentos, Eipo está desesperado, al recordar la ejecución del movimiento de Takamura, se da cuenta del movimiento que debe de realizar, y la velocidad precisa para conseguir atrapar las 10 hojas. Así es como logra agarrar la cantidad de hojas exactas, a la par de que aprendió un movimiento llamado Jap, con el cual logró ganar la apuesta al mastodonte. Sin embargo, esto es solo el principio, ya que le da un mes para que se fortalezca, antes de entrar al gimnasio. El jefesote del lugar, el viejo como Gawa, regaña a su boxeador por llevar a Eipo, pues no quería un novato como él en el mundo del boxeo, ya que está bien pinche tonto el muchacho. Ante esto, Takamura le propone que lo mida en un sparring, y así demuestre sus habilidades. El oponente de Eipo es un joven con mucha más, recontra, recontra más experiencia que él, por lo que el grandote estará dándole indicaciones durante el combate. Pero nada más de comenzar, le encajan dos chingadasos, con los cuales es derribado al instante. En la lona, Takamura empieza a gritarle a su pupilo que se levante, y aunque la cuenta casi llega a 10, éste logra levantarse con mucha dificultad, por lo que el mastodonte le dice que no se le ocurra bajar la guardia, o de lo contrario recibirá mucho castigo. Eipo la vuelve a cagar y deja una apertura con la cual le encajan un golpe en el abdomen, y otro en la cara, cayendo de nuevo. Está más destrozado que tú después de todas las mentiras que te digo. ¡Ey güey ya! Su oponente, un adolescente, fachero, facherito, pito de oro, llamado Ichiro Miyata, no lo deja en paz. Y sigue golpeándolo una y otra vez, hasta que decide usar su golpe de derecha con el cual pone contra las cuerdas a Hippo, pero éste se niega a caer, ya que había mordido el polvo dos veces, y si caía dos veces más, perdería, por lo que en su lugar corre al otro extremo para salir de la zona de golpes del rival. Lastimosamente su velocidad no es suficiente, y Miyata casi logra asestarle un tremendo golpe, pero la campana lo salva, y nuestro prota sobrevive así al primer round. La segunda ronda comienza y gracias a los consejos de su maestro, Hippo logra conectar un jab, el cual a su oponente bloquea, pero al dar un golpe con la derecha se resbala y rueda por todo el ring. El prota continúa con su ritmo de ataque y para sorpresa de Miyata, logra desviar uno de sus brazos, y por poco le encaja un golpe directo al fachero, facherito. Un tercer round se da entre estos dos, y siguiendo una secuencia de izquierda y derecha, que básicamente es el 1-2 del boxeo, en el que primero lanza un jab y luego un golpe de derecha, pronto Miyata logra darle en la barbilla haciéndole perder el equilibrio. Pero este joven no se agüita, y comienza a golpearse las piernas, para que le respondan logrando levantarse, es un desgraciado, un maníaco, un psicópata. Se levanta una vez más. Sintiéndose humillado, Miyata le da la chinga de su vida, hasta que de un derechazo lo noquea, pero no sin antes quedar exhausto. Con el combate terminado, el viejito decide aceptar a Hippo en el gimnasio, ya que nuestro muchacho no es un novato cualquiera, pues con sus golpes, logró dejarle varios hematomas a Miyata en los brazos. Siendo ya parte del gimnasio como Gawa, uno de los compañeros de Takamura le mete el dedo en el cuatro letras. C-U-L-O. Piensa YouTube, no me desmonetices. Este marsupial le dice que esa es la forma de quitarle los nervios a los boxeadores. Lo peor es que Hippo se lo cree. Este tonto y su compa son Aoki y Kimura, dos boxeadores profesionales que como verán son tremendo desmadre juntos. El señor Ayagi, el entrenador del gimnasio, está por comenzar el entrenamiento de Hippo, pero los dos pendejos querían aprovecharse de él por ser un novato. Pero Takamura los detiene ya que él lo entrenará. Pero antes de que se lo lleve, aparece el viejo para poner en su lugar a estos tres y entrenar de verdad al nuevo del lugar. Aunque aún no se acostumbra al ritmo de Komogawa, nuestro prota tiene mucha energía y consigue trabajar el 1-2 por más de un round. Cosa sorprendente para un principiante. En eso aparece Miyata para ver a su nuevo rival. Y como el viejo quiere que estos dos se vuelvan a enfrentar, dice enseñarle la técnica del hopper coat. Un golpe desde abajo que va en dirección a la mandíbula. La velocidad de aprendizaje de Hippo es sorprendente. Y al primer intento hace un hopper coat casi perfecto. Pero esto no es lo único que debe de trabajar el muchacho, ya que el jefe le dice que trabaje el boxeo de sombras. Este consiste en hacer un combate imaginario con el cual se emula una pelea visible con el adversario. El pelos loco se tiene problemas con esto, ya que es bastante difícil imaginar al oponente. Por lo que decide observar de cerca los movimientos de Miyata, con la finalidad de hacer una imagen mental de su adversario y los golpes que usa. Pese a ello, con cada día se va haciendo más fuerte. Y ahora corre tan rápido que ni sus matones se pueden alcanzarlo. La técnica de Miyata sigue siendo algo problemático para Hippo, ya que a pesar de imaginar al fachero en un combate, el contragolpe es algo que este aún no domina. Por lo que al pedirle consejos al viejo, este le ayuda a descubrir la respuesta a través de la práctica. Los días transcurren y con ayuda del jefe, tanto su condición física como técnica mejora cada vez más, pues su meta es que el siguiente combate contra Miyata, Hippo logre demostrar todo lo que aprendió. En las duchas del gimnasio, Takamura regaña a Hippo por usar una toalla, ya que estamos entre machos pechos peludos 100% heterosexuales. Y entre hombres obviamente no hay misterios, así que se la quita. Y para sorpresa de todos, este muchacho es tremendo pitudote, santa madre del señor, esa cosa tiene vida. Lo peor de todo es que la tiene más grande que Takamura. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Por consejo de su senpai, nuestro prota debe de comprar botas para combatir. Y aunque en principio tratan de estafarlo, el joven fachero facherito aparece para salvar su bolsillo y le indica cuáles son las botas correctas. Como agradecimiento, nuestro prota le invita un juguito a su comba. Y este le cuenta que cuando era niño quería ser como su padre. Sin embargo, en una pelea por el título, su mandíbula fue quebrada. Y debido a ello, se había retirado del box. Sin embargo, Miyata veía a su progenitor como un héroe. Y por eso fue que decidió volverse un boxeador profesional, con la esperanza de pasar la barrera que su padre no pudo. Motivado por esto, Ippo le pide al viejo que le deje pelear de manera frontal, en lugar de huir de los contragolpes de su oponente. El problema es que esto implica un entrenamiento el doble de duro. Más dura que la pig de Ippo. Y a nuestro joven le exprimen hasta las últimas gotas de sudor. Pobre muchacho. Con el paso de los días, nuestro prota se va haciendo más amigo de Aoki Kimura. Y dado que el primero trabaja en un restaurante de fideos, le invita a la cena para motivarlo a seguir. Los meses transcurren según lo planeado. Y el día del combate, entre Ippo el putudote, y el fachero facherito ha llegado. En el gimnasio, un reportero de boxeo aparece para pedirle al señor Ejagi que le deje hacer un reportaje sobre Miyata, pues se encuentra haciendo un trabajo sobre las caras nuevas del boxeo. Y para aumentar el hype sobre el fachero, aparece Takamura vestido como referee, ya que él será el juez del encuentro. Y está más que emocionado por ver los avances de su pupilo. Ippo pitudote estaba nervioso por su pelea. Pero el viejo aparece para tranquilizarla. Y le dice que muestre todo lo que aprendió durante los 3 meses de entrenamiento. La pelea inicia. Ippo pitudote lanza un tremendo ráfaga de golpes, demostrando la mejoría de su técnica. Pese a eso, Miyata tiene un juego de piernas bastante rápido. Y al intentar darle un golpe directo a Ippo, este lo esquiva. Y lanza un contraataque con el que logra derribar al fachero. Sorprendiendo a todos los espectadores, pero esto no hace más que cabrear al rival. Y de un derechazo lo manda a la lona. Con la cuenta en 6, el prota se levanta. Ya que esta vez el contragolpe no le afectó tanto. Por lo que sin dejar pasar a su oponente, conecta otro 1-2. Pero dejando la cara al aire para ser golpeado. Sin embargo, mientras Miyata lanzaba otro contragolpe, nuestro muchacho avanza para detener el impacto. Y así lanza un derechazo con el que hace morder el polvo al fachero. Ambos pulpines están agotados, pero Ippo está en mejor condición. Y se lanza para atacar en una serie de contragolpes. Para casi encajar un hopper cut. Miyata anticipa el movimiento de su oponente. Y le lanza un contraataque con el que lo derriba. Logrando casi noquear a nuestro prota. Quien se levanta con mucha dificultad y sobrevive al primer round. Pero al llegar a la esquina se desmaya y el jefe debe de echarle agua para hacerlo reaccionar. Miyata se siente frustrado ya que no ha podido noquear a su rival. Pero su padre le dice que mantenga su defensa y espere la oportunidad para contraatacar. El round 2 comienza. Y aunque el novato se lanza con todo, el fachero utiliza una nueva estrategia. El abrazo. Jejeje. Deja de mariconados mi compa. No, se trata de un abrazo imbécil. Se llama Clinch. No sabes nada de boxeo pinche boboso. Bueno. El punto es que con esto logra frenar el ataque del oponente y descansar un poco de los potentes puños de Ippo, el pitudote. Concluyendo así el segundo round. El viejo le dice a su pupilo que la intención del rival es descansar para poder dar golpes más potentes en el siguiente round. Y en efecto, Miyata comienza a darle varios golpes al cuerpo. Con lo que desestabiliza a su rival. Dejándolo sin otra defensa. Y con la guarda abierta para recibir un golpe certero a la cara. Que le saca el protector bucal y lo derriba. Por lo que si, nuestra prota vuelve a caer. ¿Será que perderá el encuentro? El jefe quiere detener este enfrentamiento. Ya que su muchacho apenas si puede respirar. Pero él no se agüita y se levanta para el cuarto round. Santa madre del señor, ¿qué le pasa a este tipo? El fachero castiga con una rafadaga de golpes a Ippo, el pitudote. Que solo está manteniendo su guardia. Y en el momento en el que logra romper su defensa, Miyata trata de darle el golpe de gracia. Pero el prota usa el hoppercote. Y aunque aparentemente falló, el guante logró rozar la barbilla del joven. Haciéndole perder el equilibrio y el control sobre sus piernas. El mastodonte comienza con el conteo. Y dado que el fachero no es capaz de levantarse, ¿qué está pasando? Ippo gana el encuentro, destrozando la moral de Miyata. Tras esto, en la oficina de redacción, el señor Fuji hace un reportaje sobre la pelea entre los dos pulpines. Pues que quedó sorprendido por las habilidades del pitudote. Ippo el pitudote. Me pongo todo loco, semejante cosa que tiene ese tipo. Güey, tranquilo. Dos días después de la pelea, Ippo busca a su compa, el Miyata. Y como no lo ve en el gimnasio, ya se empieza a preocupar como novias lost. Y se distrae en su entrenamiento. Por lo que el jefe se emperra y... él lo manda a correr. Ya que dentro de poco, este joven presentará el examen para ser profesional. Y como medida para que mejore, lo manda a entrenar una semana con Takamura. En principio, Ippo el pitudote. Cree que será sencillo seguirle el ritmo a su senpai. Pero nada es más lejos de la realidad. Ya que nada más en el primer día, el pelos locos vale mandarinas. Pues el hombre mamadísimo. Tiene una habilidad física brutal. En cuanto termina, el senpai invita a su discípulo a quedarse en su casa. Y este cabrón resulta ser un completo cochinote. Ay, perga perco. Y hablo en ambos sentidos, ya que su apartamento es un desastre. Y además tiene un montón de revistas o picantes. A la hora de la cena, Takamura le ofrece una sopa instantánea de cena. Mientras que él, debido a su control de peso, está en modo venezolano. Y solo come un tomate. El gigante invita a Ippo a que se quede a dormir. Y a medianoche, este se levanta muriéndose del hambre. Ya que había disimulado muy bien el dolor punzante que siente en el estómago. Al día siguiente, nuestro prota se levanta mucho más motivado. Ya que su entrenamiento, en comparación al de su figura a seguir, es un juego de niños. Takamura demuestra ser una bestia total. Ya que en la primera pelea que vemos, este derrota a su oponente con un solo derechazo. En las afueras de la arena, el fachero aparece para decirle a su rival que ha dejado el gimnasio del viejo como gawa. Ya que si ambos llegasen a estar en el mismo lugar, no podrían enfrentarse a nivel profesional. Por lo que este le dice que lo verá en la final del torneo de novatos del este. El día del examen para certificarse como profesional ha llegado. Ya en lugar de ayudar a calmar sus nervios, Takamura lo intimida más. Por lo que el viejo le dice que no se haga pendejo y simplemente recuerde todo lo que ha pasado. Durante el pasaje, el prota ve entre los candidatos a profesional, hay un chico alto e intimidante. Bastante malhumorado. Cosa que logra asustar a nuestro joven. La prueba de combate llegó. Aunque el oponente de Hippo el pitu dater lo subestima en un principio, en menos de un minuto es noqueado con mucha, pero mucha facilidad. Más fácil que tu prima. Eh wey ya deja de meterte con la familia. En el examen Hippo había hecho un compa. Y para su desgracia, le toca pelear contra el punk malhumorado. Y como era de esperarse, recibe una chinga inolvidable. Este hijo de fruta se presenta ante Hippo. Su nombre es Ryo Mishaba. ¡Mashiva pendejo! Su nombre es Ryo Mashiva. Y como imaginarán, su cara de culo presenta su actitud. Ya que parece un matón y extremadamente arrogante. Sin embargo, sus palabras no son suficientes para quebrar el espíritu del prota. Pues este tiene un pacto con Miyata, en donde se darían de guamazos en la final del torneo de novato del este. Días después, Makanaochi recibe su licencia como profesional. Y también para su pitudote porque ambos necesitan licencia. ¡Esa cosa es bien grande, cabrón! Ya wey, deja de al pitudote en paz. Mientras se dirige a casa, se topa con sus bullings. Pero esta vez no se deja poner una mano encima, y sin la necesidad de lanzar un solo golpe, hace que los tres pendejos se caigan del miedo. ¡Cielos, qué macizo! ¡Es muy pitudote! Entre tanto, el señor Fuji se aparece por el gimnasio para mostrarle cintas de pelea de Miyata y Mashiva. Este último se caracteriza por usar un jab de finta. Un golpe que parece un látigo casi imposible de esquivar. Pero no hay tiempo para eso. Ya que su primer rival, como profesional, ha sido definido. El primer rival de hipo al pitudote es un tal Yusuke Oda. Un profesional con cinco peleas que debido a las dificultades en la categoría posterior al peso pluma. Tuvo que bajar de peso para empezar desde abajo. Este Honcha Sumare, a pesar de ser profesional, es tremendo vago que no entrena. Y por eso su entrenador siempre le está gritando, ya que no se esfuerce en lo absoluto. Y si no se pone a entrenar en serio, no podrá salir con la hija de su coach. En el restaurante de Aoki, los muchachos se encuentran hablando sobre el oponente de hipo al pitudote. Ya que ellos creen que él ganará fácilmente el combate. Pero la novia de Oda estaba presente en el lugar. Y al escuchar los comentarios sobre su pareja, va a confrontarlo. Y le dice que si no gana, terminará con él. Es así que con el riesgo de perder a su morrita bien sabrosa, empieza a entrenar como loco. Y para el día del pesaje, ambos muchachos están en su mejor condición física. Pero cuando hipo al pitudote va a saludarlo, este lo confronta por los comentarios que hicieron Kimura y los demás. Con la presión de la pelea, nuestro prota no puede dejar de entrenar. Y acude al árbol del cual agarró las hojas meses atrás, para recordar lo que lo había llevado hasta este punto. El tan anhelado día por fin llegó. Y aunque nervioso, este sube al cuadrilátero. Como si fuera el mismísimo campeón. Después de la presentación de cada boxeador, ambos se acercan para chocar sus guantes. Y pese a que el flojo de Oda mira a nuestro joven como si quisiera matarlo, manos le van a faltar para pelarle al pitudote. Porque no mamas, está bien grandote. Que cosa más grande. Y pues sabe lo que tiene, obviamente. Y Takamura le recuerda que el ring, el más pitudo, siempre gana. ¡Oh, sí! ¡Está bien pitulota! ¡Destroza a tu oponente, Makanochi! Aunque ya soy ten sangre, pero... Espera, soy ten sangre. Pero ánimo, campeona. Momento, si no la tengo grande, no podré ser boxeador. Ay, yo que quería ser boxeador, concha suma. El conga da inicio a la pelea. Oda se lanza con todo lo que tiene. Y a pesar de lanzar varias combinaciones, Hipo logra romperle su guardia. Pero esto solo hace que se emperre para meterle tremendos golpes a Hipo el pitudote. Sin embargo, a pesar de haber un intercambio mutuo, la fuerza del prota rápidamente logra afectar a su rival. Y de varios golpes al cuerpo, terminar derribándolo. Con el daño recibido, este tipo se levanta. Y con dificultad, logra asestar un gancho con el que le rompe la ceja a Hipo el pitudote. Y para suerte de Hipo el pitudote, el sangrado no es tan grave y le permiten continuar. Pero ahora debe de tener cuidado, ya que si su vista se vuelve nublada, el doctor detendrá el combate. Ante tal, desventaja o da provecha para lanzar golpes al párpado de Hipo. Vaya poco hombre. Y viéndose acorralado, el novato decide cambiar de guardia. Con lo que su 1-2 cambiará a un 3-4. Esa cosa no existe. No sé. Pero nuevamente se ven problemas. Y con otro gancho en el ojo, la pelea por poco es detenida. Aún con esto, nuestro prota no está dispuesto a rendirse. Y se empieza a conectar varios ejabs a la cara. Logrando noquearlo con sus puños de acero. Y siendo detenido antes de que logre hacer un daño mayor al retador. En los camerinos, Oda se da cuenta de su tremendo error. Y sabiendo lo que le espera, acepta su destino. Pero afortunadamente, su novia no lo termina. Y su entrenador le pide que se vaya a mimir. Porque al día siguiente volverán al entrenamiento. Después de la pelea, Yagi lleva a los muchachos a celebrar. Logrando traer la atención de unas morras bien chidas. Pero el mastodonte se pone celoso. Y le baja los pantalones a Hipo el pitudote. Para que le vean la tremenda tula que se carga. Es una cosa bien grande, cabrón. Es muy grande. Es enorme. Aunque yo creo que en vez de espantar a estas morras sabrosas. De seguro las atrajo más. Pocos días después, nuestro prota debe volver a la escuela. Pero desde algún tiempo ha visto a una chica muy bonita. Pasar por el mismo camino que él toma. Pero este no se anima a hablarle. Igual que tú, pinche pendejo. A ver, a ver, a ver, a ver. Háblale, cabrón. Que no, no tienes nada que perder. Vamos, tú puedes. Hazlo. Y si te ignora, no, no es mi culpa, por si acaso. No, obviamente no. Y si te ignora. Si te ignora, esa morra se pierde de una gran persona. Que eres tú. A menos de que sea su miserable. Háblale, háblale. Al llegar al instituto, este se empieza a imaginar la celebración que le harán todos. Pero esto no era lo que él imaginaba. Ya que sigue sin tener amigos. Por lo que debe de comerse su almuerzo en total soledad. Umesawa y los demás mastodontes lo encuentran en la azotea. Pero ya no para golpearlo, sino para preguntarle sobre su primera pelea. Ya que ellos admiran a los boxeadores. Y desde ahora los tres irán a ver sus peleas. En el gimnasio, el señor Fuji llega para darle a nuestro prota la cinta del primer combate de Miyata. Y así el fachero y el hipo, el pito. Tienen una relación media extraña. Pero al menos estos dos se van a dar en la madre. No como Naruto y su novio el emo. El próximo combate de hipo, el pito. Y con varios golpes en el cuerpo logra dejarlo contra las cuerdas. Pero este hijo de fruta es un tramposo de mierda. Y para evitar el castigo, empiece a darle cabezazos. Pero nuestro enano mamado no se agüita. Y continúa dándole semejante chinga para luego anticiparse a otro cabezazo. Y finalizar el combate con una... Knockout. Que le costó un enorme chichón en la cabeza. Luego de su victoria, Umesawa lo llama para presentarlo como su amigo a todos los opandilleros de la escuela. Ya que desde ahora serán los mejores amigos. Y por parte de su madre. Métele el pitudote por el... Ya ha pasado un año desde que hipo se convirtió en un boxeador profesional. Y el torneo de novatos pronto comenzará. Nuestro prota le pregunta a Oki y Kimura cómo les fue en su torneo. Cuando fueron novatos. Pero estos dos salieron rápidamente porque... Eran bien débiles. Las pirámides con los combates del torneo llegaron. Y al ver que el nombre del prota no es imponente en comparación con el de su oponente. Un norteamericano. Takamura le da el sobrenombre de Hipo. El superdotado. Debido a su enorme tula. El norteamericano entrena en un gimnasio bastante pobre. Y sus motivaciones para ganar son bastante nobles. Ya que se sueña con comprar un saco de boxeo y guantes nuevos para él y sus compañeros. Este muchacho es bastante humilde y noble. Siempre se contiene para no lastimar a sus oponentes. Por lo que al llegar a Tokio. El prospecto del gimnasio en donde entrena temporalmente. Lo reta. Y es mandado al hospital de un solo chingadaso. Todo porque era demasiado insolente. Ante la noticia el jefe decide preparar al muchacho para que resista el castillo que le espera. Con su oponente. Y para ello lo obliga a tener sparrings con Takamura Santos Cielos. Quien le deja la cara toda moretoneada. Los días pasan y los combates de práctica con el super mastodonte siguen haciendo pija al pobre pitudo. Y como este es noqueado con facilidad. Aoki y Kimura deben de reemplazarlo mientras que él está desmayado. Sin embargo tras días de castigo. Hippo por fin logra esquivar el gancho del gigante. Por lo que su defensa es ahora más precisa. Para el combate en contra de Jason Ozuma. Quien será su primer obstáculo en el torneo. Después del paisaje. Ozuma saluda a Hippo. Y aunque nuestro prota estaba cagando del miedo. Por la altura de su oponente. Rápidamente entra en confianza al notar que el mamado es noble. Y no tiene malas intenciones. A pesar de ser bastante intimidante. Y está reanet. En casa su madre le dice que no puede ir a verlo en su combate. Ya que no le gusta la idea de ver a su hijo siendo golpeado. De modo que solo irá a verlo cuando sea tan fuerte que nadie pueda lastimarlo. En Akai Letan es totalmente distinto. Nuestras madres nos parten el culo por cualquier cosa. El momento ha llegado. Y para la alegría de Ozuma. Sus compañeros pese a tener dificultades económicas. Fueron a verlo a su debut del torneo. A su vez algunos cazatalentos no daban un céntimo por el pitudo. Pero Umeizawa y los demás están confiados. En que su compa podrá ganar. Ya que como recordarán. El matón se ha proclamado su mejor amigo. Después de la presentación y de chocar guantes. La pelea entre David y Goliat comienza. Ambos se acercan lentamente para evaluar los movimientos del enemigo. Y pese a que Hipo el apetudote. Es el primero en golpear. Se descuida y por poco recibe el gancho derecho de Ozuma. Procediendo a lanzar un hoppercote. Que el americano esquiva para nuevamente lanzar un gancho. Un cruce de golpes sin conectar comienza. Y aunque los opuños de ambos son rápidos y poderosos. Ninguno de los dos pulpines logra asestar. Sin embargo el gigante consigue dar un gancho. Que por fortuna no le hace gran daño a Hipo. Pero ahora es el momento de que su rival lo acabe. Y por poco logran derribarlo de nuevo. No obstante el brota no está dispuesto a ceder. Y se defiende con un contragolpe. El primer round termina y a pesar de su caída. El jefe lo felicita por haber resistido también ante los opoderosos ganchos. Pero debe de olvidar la idea de lanzar un hoppercote. Y en su lugar usar un contraataque para poder obtener la victoria. Por su parte Ozuma va a buscar el knockout. Por sus santos huevos. Hipo el apetudote. Logra frenar los ataques y mantenerse en pie. El intercambio entre ambos hace que poco a poco se vayan cansando. Siendo su espíritu de lucha lo que los impulsa a seguir. Aún con todo Takamura quien tiene un chingo de experiencia. Mantiene su fe intacta en Hipo. Y piensa que su muchacho ganará la pelea. Las piernas de ambos boxeadores no dejan de temblar. A raíz del castigo recibido. E incluso con el castigo del americano. Nuestro joven no cae. El intercambio continúa. Y tratando de convencerse de que los golpes no le afectan. Su voluntad no resiste tanto. Y la segunda caída de Hipo llega. Con el conteo en ocho. Logra levantarse con la fuerza de sus nalgas. Y de su tremendo píritu. La tiene bien gran. Pero ahora está muy débil. Y no puede gastar tanta energía. De manera que esquivando el gancho feroz de Ozuma. Le da un gancho al hígado. Y por fin manda la lona al morenazo. El prota se sorprende por la valentía del gigante. Y con sus últimas fuerzas. Los dos se sumergen en un combate cercano. Con golpes certeros. La estabilidad de ambos es baja. Y tras recibir una serie de golpes seguidos. Con los que lo mandan a la esquina. El golpe de gracia para nuestro muchacho. Está por conectar. El daño en las costillas. Que Hipo le había generado al morenazo. Hace que su último golpe falle. Y esto le da la oportunidad. Hipo al pitudate. De conectar una secuencia. Con la que gana por knockout. Ozuma se encontraba bastante lastimado. Por el golpe. Y cabizbajo se baja del ring. Sintiéndose mal por su derrota. Ya que no pudo cumplir la promesa. Realizada a su gente. Del lado de Hipo. Los espectadores aplauden su técnica. En los camerinos. El entrenador de Ozuma. Le dice que entiende lo duro de perder. Pero este muchacho. No se acojona. Ya que al dar una gran pelea. Puede volver orgulloso a su hogar. Para contárselo a su madre adoptiva. A pesar de haber sido madreado. Nuestro prota no pierde su pasión por el boxeo. Más aún porque la pelea de su compa. Joto el Miyata. Tendrá lugar ese día. En la arena. El pitudo se encuentra con la chica que le gusta. Ya que ella también es la espectadora de box. O algo por el estilo. Y la primera táctica de seducción. Que usa nuestro muchacho. Es hacer que le vean. La cremallera del pantalón abierta. Es decir que le vean. El semejante bulto. Que se carga cabrón. Anota eso. Anota eso. Que la tira bien grrón. En serio tengo que calmarme. Es que la tira muy grande. El combate del fachero. Será en contra de un random. Al que el compa de Lipo. Subestima. Ya que no usa su juego de piernas. Y por ello recibe castigo. Pero este espera la oportunidad perfecta. Para hacer un contragolpe fulminante. Y de un solo chingadaso. Lo manda a dormir. La chica se va del lugar. Preguntándose. Por qué alguien querría ser boxeador. La pelea de Miyata. No hace más que motivar al pelos locos. Ya que sigue entrenando con tenacidad. A pesar del calor tan impresionante. Está haciendo más calor que las bragas de tu prima. El siguiente oponente será un tal Kobashi. Y para que tengan la oportunidad de estudiarlo. El señor Fuji le lleva un video de uno de sus combates. Que para su sorpresa resulta siendo un boxeador bastante malo. Ya que su estrategia es ganar a partir de puntos. Clicheando al rival. Básicamente abrazarlo como un... Extraño decir groserías. Déjame en los comentarios si extrañas mis vulgaridades. Literal así me llamó YouTube en una de sus notificaciones. Me dijo vulgar el hijo de Poo. Sin embargo. El posible siguiente retador. Si es que gana. Será un luchador feroz. Con unos golpes extremadamente rápidos. Con los cuales se puede noquear a sus oponentes. Más tarde. Hipo el pitudote. Entra por casualidad a una panadería. Y para su suerte. Se encuentra con la chica que le gusta. Y hasta incluso tiene la gran oportunidad. De verle sus posaderas. Pinche YouTube. En el gimnasio. Aoki y Kimura no tan raro a su compa. Y quien resuelve el misterio. Es Takamura Got. Ya que se da cuenta de que este pendejo. Está enamorado. Pero el mastodonte le dice que no se confíe de las mujeres. Ya que son bien pinches mentirosas alcahuetas. Que gran consejo señor Takamura. Tiene toda la razón. Anota eso Mario Hugo. Anota eso. Ese mismo día. El gigante. Llama a su pupilo. Para invitarlo a un campamento de entrenamiento. A manera de preparación para su siguiente pelea. Cagado de emoción. En nuestro prota. Va con sus compas al entrenamiento. Y de camino se encuentra con la morrita. Que se decepciona. Un poco al verlo hacer sombra. Ya que como recordaremos. No es partidaria del boxeo. Los cuatro boxeadores llegan a la playa. Y la primera fijación de Takamura. Y los otros dos tontos. Son las opas de las chicas. Mientras que Hipo. El pitudo. Debe cargar todo el equipaje. El enano mamado. Se lleva una sorpresa. Cuando ve que todo lo que llevaban. Eran inflables. Y otras cosas para irse a andar. Takamura y Kimura. Escogen chicas. A las cuales ligar. Y siendo bien raro. Aoki escoge. A la menos agraciada de todas. Por así decirlo. Supongo que él aplica al principio de. En tiempos de guerra. Cualquier hueco es trinchera. No se crean. No me funen por favor. Pocas horas después. El mastodonte dice que es hora de correr. Y este con los otros dos. Tienen muy buena condición física. Ya que correr en la arena. Es mucho más difícil. Siendo motivados por unos buenos. La parte de atrás de la mujer. Maldita sea. Tras esto. Todos llegan al gimnasio de la playa. Y a pesar de haber corrido. Se ponen a entrenar. Sin importar lo agotados que estuvieran. Al siguiente día. Kimura e Ippo. Tienen un mesoparring. A manera de simulación. Del combate con Hayami. El retador con los golpes. Hiper rápidos. Pero el peso pluma. Tiene problemas para seguir el ritmo. Pues no está acostumbrado. A combatir con oponentes. Que se muevan por todo el ring. Como Kimura. De manera que su senpai. Le ayuda a solventar su debilidad. Con los pies. Pues su trabajo de piernas. Era bastante extraño. Ya que solo se movía rápido. De manera frontal. Pero de lado a lado. Era bien pendejo. Siendo así. Que debe de tener los pies. Como Takamura God. Quien tiene sus patas llenas de ampollas. Y además. Le apestan a cebolla. Pero como se trata de él. Lo dejaremos pasar. Porque es bien God el tipo. Es muy God. Pero. La tiene chiquita. Eh wey. Que te pasa a ti. Los pitos. Nada. Siendo Kimura. El que conoce el estilo. Del próximo rival de Hippo. La ayuda con un ejercicio. De desplazamiento. Que deja hecho mandarina. A nuestro muchacho. Sin embargo. El entrenamiento. Da resultado. Hippo el pitudote. Por fin. Él logra darle. Una pelea. De práctica. A su compa. Y como despedida. Del campamento. Los cuatro. Hacen una actividad. A lo mal con. Del medio. Y se ponen a echar. Tremendos fuegos artificiales. El futuro es hoy. Oíste viejo. La pelea por el título. De Japón. De Takamura. Será dentro de poco. Y es a su pupilo. Quien abrirá el espectáculo. Con su pelea. Con Kobashi. El boxeador. Que solo pelea. A punta de clinch. Al salir del gimnasio. Nuestro prota. Se encuentra. Con su contrincante. Quien lo estaba espiando. Para saber. Como frenar. Los ataques. De su oponente. Epi Jin. Pese a ello. El peso pluma. Es bien noble. Y no se molesta. Por las notas. Que ha hecho. Sobre su técnica de pelea. En el gimnasio de Kobashi. Su entrenador. Le dice. Que quienes golpean. Con un gran poder. Tienen la fuerza. Por naturaleza. Pero el muchacho. No es uno de ellos. Por lo que debe de buscar. La manera. De hacerse. Con puntos. Y ganar sus peleas. El día del combate. Llegó. Y a pesar de que el combate. Parece fácil. El prota. Tiene una gran presión. Ya que será. Quien aprenda. Encienda. Como prima calentona. A la audiencia. Antes de la pelea. De su senpai. El gong. Da inicio. Pero como consejo. El viejo. Le dice. A su estudiante. Que se ponga. En modo agresivo. Ya que. Si mantiene. La pasividad. Ninguno de los dos. Se llegará. A ningún lado. El hipo. El apetito. Dota. Se lanza. Con todo lo que tiene. Pero Kobashi. Los esquiva. Todos. Y logra conectar. Varios izquierdazos. Que no hacen. Ningún efecto. Pues no tiene. La fuerza. Para hacer daño. En el momento. En que este. Trata de dar el contragolpe. Su rival. Saca su clinch. Repentinamente. Para evitar. Un choque mutuo. Ya que de ser así. Estaría perdido. El round dos. Comienza. Y ahora es Kobashi. Quien se pone agresivo. Obligando a. Hipo. El petudote. A tener. Los brazos. Arriba. Para no dejar. Entrar. Los jabs. Pero. Parte del plan. Del débil. Era cansar. A su oponente. Para que así. Tuviera. Menos defensa. Y poder entrar. A su zona. De golpeo. Dado que. El petudote. Había lanzado. Varios golpes. Potentes. Su fatiga. Empezaba. A acumularse. Nuestro prota. Tiene problemas. Para respirar. Y en lugar de descansar. Este tonto. Cae en la trampa. De su rival. Y continúa. Golpeando el aire. Con esto. Kobashi. Iba ganando. Por puntos. Y era esta. Su estrategia. Para obtener. La victory. El jefe. Piensa. Que lo mejor. Es que su discípulo. Siga presionando. Pero debido. A todas las veces. Que había espiado. A hipo. El petudote. Ya conocía sus golpes. Y logra bloquear los ganchos al cuerpo. El último round llega. Y para disminuir el cansancio de sus piernas. Kamugawa le echa hielo en el petudote. Al prota. E incluso le dice. Que de haber sabido. Sobre su enorme paquete. La tiene re grande. No mames. Es una cosota. Habría pedido. El doble de hielo. Es gigantesco. En la esquina de Kobashi. Su entrenador le dice. Que siga con su estrategia. Para ganar por decisión. Con lo cual. Se ha convertido. En una lucha de ataque. Contra defensa. O al menos. Eso creían todos. Hasta que el rival. Logra conectar un golpe poderoso. Con el cual. Hace retroceder. Al pelos locos. Haciendo que dude. Si mantener su estrategia. O apuntar al knockout. Ante tal situación. Se decide. Por la ferocidad. Y le encaja. Una serie. De 1-2. Con el que casi derriba al pitudo. Pero al abrir su guardia. Nuestro prota. Aprovecha. Para encajarle. Un golpe al cuerpo. Así ambos. Se lanzan al ataque. Pero la fuerza de hippo. El pitudo. Es muy superior. Y espera. Que el pulpin. Termine su ataque. Para darle. Un shingadaso. Directo a la cara. Con el cual. Deja de rodillas. A Kobashi. Aún así. La situación. No está definida. Ya que este. Se levanta. Para así. Lograr. La victoria. Por puntos. Pero al dar. Unos cuantos pasitos. Se desmaya. Y nuestro. Peto. Data. Logra obtener. La victoria. El combate. De Takamura. Comienza. Y para la sorpresa. De sus compas. Este. Cae por primera vez. En su carrera. Pero sus amigos. Empiezan a gritarle. Que no pierda. Y así saca fuerzas. De lo más profundo. De su intestino grueso. Para levantarse. Y continuar. Con la fuerza. De sus nalgas peludas. Se pone de pie. Y esquiva. Todos los ataques. Del actual campeón. Obteniendo la oportunidad. Perfecta. Le clava. Tremendo. Hoppercut. Para seguir castigándolo. Acarralándolo. Contra las cuerdas. Y mandándolo a la lona. Por no decir. Que casi. Lo despapacha. Que. No sé. Si se pueda decir. Matar. Youtube. Por favor. Convirtiéndose. En el nuevo. Campeón nacional. De Japón. Pero esta gran victoria. No es suficiente. Para Takagot. Pues su sueño. Es ser. El campeón mundial. Y motivado. Le ordena a Ippo. Que no se le ocurra perder. Ya que lo quiere ver. Como el novato del año. En la escuela. El caradrenalga. De Umesawa. Y los demás. Le preguntan a Ippo. Sobre su siguiente rival. Ya que estos tres. Jushasumaras. Están viendo. Todas las peleas. De nuestro pitudo. Sin embargo. Pronto será. La graduación. De nuestro prota. Y a pesar de los consejos. De su profesor. Cara de nalga. Quien le dice. Que vaya a la universidad. El muy hijo de P. Ya que su promedio. Es bueno. Este hace caso omiso. Ya que su sueño. Es ser un gran profesional. Del boxeo. Obviamente. Y ganar torneos. Y ser. El novato del año. Siendo Hayami. Su siguiente oponente. La preocupación invade al prota. Pero este se encuentra con Kobashi. Y su compa de golpes. Le dice que no se agüite. Ya que tiene la oportunidad. De derrotarlo. En el gimnasio. El viejo. Le muestra las cintas. De los combates. De Hayami. Pero ni él. Ni Hippo. Logran encontrar. Una apertura. Por lo que su única opción. Es trabajar en su defensa. Para esperar la oportunidad. Perfecta. Entre tanto. La pelea de semifinal. De Aoki. Se aproxima. Y en lugar de apoyarlo. Takamura. Y Kimura. Lo ponen aún más nervioso. La fruta madre. Con esos amigos. Para qué carajos queremos enemigos. Con la intención. De estudiar a Hayami. Nuestro prota. Ve una de sus peleas. Pero su próximo contrincante. Es tan rápido. Y feroz. Que no logra ver. Ninguna falla. Con la cual. Planear una estrategia. Después de la pelea de Hayami. Todas las morras chidas. Se van. Y la pelea de Aoki. Inicia. Y a pesar de haber ganado. Sale bien madreado del ring. En el gimnasio. Nuestro prota. Y el fachero. Se encuentran. Y tanta es la emoción. De nuestro muchacho. Que abraza por la espalda. A Miyata. Esperen un momento. Revisemos el bar. Bueno. Nuestro prota. Casi le toca el pilín al fachero. Pero bueno. Supongo que mientras no le toque la mano. Todo está bien. Pero como quien dice. Mientras más grande la tienes. Más cabro eres. Entretanto. El señor Fuji. Va a preguntarle a Hayami. Qué piensa sobre Hippo. Pero este hijo de fruta. Responde que no le preocupa para nada. Pues su combate contra Kobashi. No le dejó ninguna expectativa. Por fortuna. Mientras estaba en la escuela. Su compa Unmesawa. Le da una idea. De cómo contrarrestar el ataque. Y así es como le pide al jefe. Que le enseñe a dar un contragolpe. Para frenar el uppercut. De su rival. Y ahora es turno de Aoki. De ayudar en su entrenamiento. Después de ello. Takamura. Kimura. Y Aoki. Apuestan por los novatos. Y su compa del restaurante. Es el único que apostó por nuestro muchacho. Después de varios días de entrenamiento. Parece que nuestro prota. Podrá derrotar al fachero facherito. De turno. Ya que entrenó hasta el cansancio. Y para el día de la pelea. Seguía bastante madreado. Y dentro del público. Ni una morra lo apoya. Dita seas. La pelea comienza. Y ambos boxeadores. Intercambian una lluvia de golpes. Pero rápidamente. Hayami. Lanza su famosa ráfaga veloz. No sin antes recibir un. Tremendo zape. Que lo hace retroceder. De nuevo el fachero. Lanza su ráfaga. Y aunque Ippo. Esperaba la oportunidad perfecta. El otro anticipó su contragolpe. Y no lanzó el uppercut. Sin la oportunidad. De contrarrestar el ataque. Su rival se pone. En la misma posición de combate. Que Ippo. Luchando en el terreno corto. Y de un derechazo. En la barbilla. Nuestro prota. Cae de rodillas. Y dudando. De si podría hacerle frente. A un prodigio. El combate a corta distancia. Continúa. Y por fin. Ippo logra intimidar. A Hayami. En las gradas. Takamura y los otros. Le dicen a las fans del fachero. Que se callen. Y al ver a una morrita. No tan linda. Aoki se enamora. Porque ya sabemos. Su estrategia romántica. Como está feíto. Le gustan las feítas. O algo por el estilo. Con su juego de piernas en acción. Ippo. El apeto. Tata. Tata. Tiene problemas. Tiene problemas. Para seguir el ritmo. Pero su trabajo. En el campo. Surte efecto. Y pone al niño bonito. Cara de culito. Contra las acuerdas. Para luego. Tener un duelo de gancho. Contra un hopper cut. Cada uno conectando su golpe. Pero dejando al prota. En desventaja. Ya que reveló. Su estrategia. Aunque el fuckboy. Aparenta. No ser tan afectado. Por el gancho derecho. Lo cierto. Es que no se puede mover tan rápido. Debido al daño. Sin embargo. Esto no frena su ráfaga de golpes. Que por fortuna. Son esquivados. Repetidamente. Dándole la oportunidad. Al enano mamado. De encajar. Un golpe. Al cuerpo. Que no se detiene ahí. Pues este muchacho. Continúa dando golpes poderosos. A los que. Si bien. Logra responder. Con su balance perdido. Abre la guardia. Y esto deja. Su barbilla descubierta. Para que le encaje. Un super hopper cut. Letal. Con el cual. Lo dejan fuera de combate. Por lo que nuestro muchacho. Ha pasado. A la final del torneo. De novatos. Cumpliendo. Su promesa. Con el fachero facherito. Luego de recuperar la conciencia. Hayami. No puede creer. Que perdió contra Hippo. Pero esto. No lo desanima. Y sale del ring. Que como si hubiese sido el ganador. Decepcionando a los cazatalentos. A quienes habían predicho. Su victoria. Pero emocionando. A las pubertas surgidas. Quienes. En fin. Mujeres. Luego de ser enviado. A descansar. Para estar en buenas condiciones. En su última pelea. El pelos locos. No puede controlar la ansiedad. Ya que no está acostumbrado. A quedarse quieto. Por lo que luego de terminar. Su rutina completa. Va hasta la panadería. En donde trabaja. La chica que le gusta. Pero ella no puede dejar de mirarlo. Ya que. Como tenía la cara hecha porquería. Confirma que es un boxeador. El pito. Se ilusiona con que ella algún día vaya a verlo. En una de sus peleas. El pesaje para la siguiente semifinal empieza. El hijo de fruta de Mashiba. Demuestra ser tan pirobo como lo aparenta. Ya que se burla del padre de Miyata. Llamándolo boxeador fracasado. Pero el fachero mantiene la compostura. Y decide arreglar su asunto. Dentro del ring. En la zona de calentamiento. Este no deja de pensar en su compa. Ya que él cumplió su parte de la promesa. Y ahora debe de hacer lo mismo. Antes de comenzar. El señor Fuji y Takagut. Señalan que si bien la técnica y velocidad de Miyata. Es superior. Mashiba es mucho más alto. Y por ende su alcance es mayor. Por lo que será un encuentro interesante. El facher facherito es el primero en atacar. Y con gran velocidad conecta un gancho. Pero aún así no debe de estar confiado. Ya que el psicótico usa la famosa finta. Y pese a que el compa de Hippo cree que consiguió esquivar. Mashiba logra conectar. Pero esto no hace más que darle una idea de contragolpe al rival. Y así desvía el golpe de finta. Para conectar una contra. Con la cual manda la lona al Darks. La campana lo salva. Y en el segundo round. El fachero facherito. Les mete tremenda shinga. Sacándole incluso el protector bucal. Sin embargo Mashiba. Hace trampa al hijo de fruta. Y antes de dar el golpe definitivo. Este lo pisa. Frenando su ataque. Y dejándolo descubierto. Por lo que así la pelea. Tiene un giro total. Y luego de varios golpes al rostro. Miyata cae. Estando en el suelo. Comienza el conteo. Y el fachero trata de forzar su cuerpo a levantarse. Cosa que logra con mucho. Pero mucho esfuerzo. Inspirado por todas las veces. En que Hippo cayó. Y aún con todo. Se había levantado. Para seguir luchando. Mashiba se lanza al ataque de nuevo. Y debido al pisotón. Su juego de piernas. Ya no funcionaba. El fachero esquiva todos los golpes. Una y otra vez. Hasta que logra sorprender al Darks. Con un contraataque. Justo a tiempo. Para el final del segundo round. Sin embargo. El psicótico. Sabe que el fachero. No puede dar golpes fuertes. Y en la esquina. Su padre se da cuenta. Que el pie de su hijo. Está roto. Por lo que. Su mejor opción. Es retirarse. Ya que de lo contrario. Su carrera terminará. Aún con esto. Miyata no quiere retirarse. Por la promesa. Que le hizo a su compañero. A pesar de tener todo en contra. Con tal desventaja. No se desanima. Y continúa esquivando. Los latigazos del tramposo. Una y otra vez. Pero todo tiene un límite. Y luego de que le conecten. Un golpe en el cuerpo. Mashiva se da cuenta. De su lesión en el pie. Ante esto. Comienza a lanzar. Una ráfaga de japs. Que conecta. En varias ocasiones. Acorralándolo. En las cuerdas. Y al ver la oportunidad. Encaja. El contraataque. Con el cual. Termina. De romperse el pie. Y lo que imposibilita. Que se siga moviendo. No obstante. El psicótico. Empieza a sentir miedo. Cuando ve la mirada de determinación. En los ojos de su oponente. Y a pesar de estar a punto de ganar. No tiene más opción que retroceder. Ante el espíritu de lucha. Del fachero facherito. Pero esto no es suficiente. Para que caiga debido al dolor. Y de un golpe al cuerpo. Es derribado. Y noqueado. Perdiendo el combate. De la semifinal. De ese pues. Del combate. Los integrantes del gimnasio. Kamogawa. Se reúnen. Para analizar. La situación. Con miras. A la final del torneo. Pues les preocupa. Que Ipo. Sea lastimado. Por el psicótico. Todo por la pérdida. De aquello. Que lo impulsaba. Su promesa. Con Miyata. En el gimnasio. De Mashiba. Los periodistas. Cuestionan. A su entrenador. Y al hijo de fruta. Por haber hecho trampa. Ya que es capaz. De admitirlo. Sin ningún descaro. Y ningún remordimiento. Ni siquiera. Se agüita. Cuando el señor Fuji. Le dice. Que nuestro prota. Está molesto. Y dará todo. En la final. Incluyendo su pito. Bien ver. El menor. En el gimnasio del viejo. Ipo. Se ha hecho. Mielda. Las manos. Manito. Golpeando un saco. Por un tiempo. Prolongado. Después de regañarlo. El viejo. Le da una estrategia. Para ganar. Basada en las aperturas. Que tiene la técnica. De Mashiba. Ah. Takamura. Le mete un sapo. En la nariz. Extendiendo su brazo. Para demostrarle. La desventaja. Que tiene. Y. Pueblo. Pito. Dote. Su alcance. Ya que la diferencia. De estatura. Será clave. Sin poder usar sus manos. Lo único que puede hacer. Nuestro muchacho. Es fortalecer. Sus piernas. Y su pito. Siendo justo. Lo que necesita. Para superar la barrera. Entre él y el tramposo. A lo poco tiempo. El prota. Asiste de nuevo. A la panadería. Y al ver. Que la chica que le gusta. Estaba desanimada. Este empieza a hablar. Mal del psicótico. Con la sorpresa. De que. Ella. Es. Su hermana. O sea. Que estos dos son hermanos. Santo cielo. ¿Por qué? Por lo que rápidamente. Va a contarle a su senpai. Y como él es un chismoso. Le cuenta a Oki Kimura. Quienes se burlan del pito. Tras esto. El señor Fuji aparece. En el gimnasio. Y cuenta que Mashiba. Tiene libertad condicional. Todo debido a que. Este y su hermana. Que ahora sabemos. Que se llama Kumi. Perdieron a sus padres. Años atrás. Y esto había orillado al tramposo. Al tomar decisiones radicales. Y adoptar la personalidad. Que ya conocemos. La vida del psicótico. Ha sido muy dura. Desde que sus padres murieron. Y desde muy joven. Este había tenido que velar. Por el bienestar de su hermana. Siendo boxeador. Y trabajando como conductor. En una empresa de transporte. Sin tomarse. Ni siquiera un día para él. Ya que lo único importante. Es la felicidad. De su hermana. Lo único importante. Es la familia. Ese es un verdadero hombre. Tras unos días. Hipo ya puede subir al cuadrilátero. Pues sus manos. Hayan sanado. Y por su parte. Mashiba. Hace lo mismo. Con boxeadores. De la estatura. Y peso. De Makanaochi. A los que derrota. Sin mayor problema. Pero. El golpe de Hipo. Luego de su trabajo físico. Es mucho más rápido. Ya ha logrado evitar. El alcance. Del golpe. De su futuro rival. La final está por comenzar. Y ambos boxeadores. Están en su mejor condición física. Los comentaristas. Predicen que la victoria. Será por knockout. Hipo es el primero en atacar. Y con un movimiento rápido. Demuestra su nueva potencia. Con ello. Mashiba. Usa su golpe de finta. Un clásico. Y en un parpadeo. Logra conectar un jab izquierdo. Es así que el. Petu. Analiza el ritmo del oponente. Y en un intento de atacar. Recomete un error. Y deja la cara descubierta. Para recibir. Una sesión de jabs. Que lo hacen retroceder. Pero. Esto. No es suficiente. Para el psicótico. Quien continúa lanzando latigazos. Que tras un rato. El pitudo. Por fin logra esquivar. De esa forma. Puede meterse. En la zona de golpe. Casi conecta un golpe al cuerpo. Que. Es detenido. Por la campana. Por consejo. De su entrenador. Mashiba. Debe de cambiar su estilo. Pero ya sabemos. Cómo es. Y no le hace caso. A lo que le dicen. Volviendo de nuevo. A los latigazos. Que no hacen más. Que ponerlo. Contra las cuerdas. Pero. Todo era parte de su plan. Ya que bloquea. Un derechazo de hipo. Con el codo. Maldito tramposo. Bueno. Técnicamente. No es trampa. Esto causa resentimiento. En la mano. De nuestro joven. Quien no se limita con sus golpes. Y nuevamente. Vuelve a lanzar. Un golpe. Que bloquea con el codo. De modo que ahora tendrá que usar. Otro tipo de golpes. En donde pierde el intercambio. Con el psicótico. Viéndose orillado. A dar. Un tercer derechazo. Que como supondrán. Es bloqueado con el codo. El pitudota. Le vale tres hectáreas de gaver. Lo que le pase a sus manos. Ya que recuerda a Miyata. Cuando siguió adelante. Luego del pisotón. Pese a ello. Queda expuesto. A varios golpes. Que por poco. Mandan a la lona. Al discípulo del viejo culón. Cosa que no sucede. Gracias a su fuerza. Ya que los bloqueos. No solo habían debilitado. Su mano. Pues el codo de Mashiba. Se dio antes. Y no podía mover el brazo. Quedando exapuesto. Y dejando que por fin. El enano mamado. Y con el pito en la mano. Conectase un derechazo al cuerpo. La fatiga y las lesiones. De cada uno. Los han debilitado. Y ambos están en un choque de golpes. En donde ninguno cede. Dejándole como única opción. Al psicótico. De usar un maldito. Y rastero clinch. Al ver que la mano. De nuestro prota. Estaba muy. Pero muy mal. El jefe en algo. Sugiere retirarse de la pelea. Pero sabiendo que su muchacho. Sigue adelante. Solo por Miyata. Desiste de su idea. Y cambia la estrategia del combate. Para que el pulpin. Pueda conseguir el título. Nuevamente arranca un intercambio de japs. Entre ellos. Esperando quien cede primero. Siendo Mashiba. Quien está más debilitado. Ya sin poder usar su brazo izquierdo. Por lo que empieza a recibir. Una tremenda shinga. De parte del. PITU DOS. Pero el poder del flashback. Actúa. Y recordando a su hermana. Quien para ayudar con los gastos del hogar. Debía de trabajar medio tiempo en la panadería. Saca fuerzas de sus nalgas. Todas flacas y feas. Logrando levantar su brazo. Para contrarrestar el ataque. Y derribar de un derechazo a Hipo. El PITU DOT. Mariado se levanta. Con la esperanza de ganar. Ya que nuestro muchacho nunca se rinde. Y vio el temblor en las piernas de su rival. Y no puede parar su ataque. Solo porque le duele el puño. Y ahora ambos novatos. Terminarán el encuentro. Con la poca energía que les queda. Con tres derechazos al cuerpo. Mashiba está a punto de ceder. Pero este se motiva. Diciéndose a sí mismo. Que los golpes de Hipo. Son los de una niña. Pero ménale su pito. Es enorme. ¿Cómo va a ser? Para luego. Clichar a su rival. A lo que Hipo responde. Con varios izquierdazos al cuerpo. Que luego de destrozar. El costado del psicótico. Lo hacen retroceder. Lo suficiente. Como para que Hipo. El PITU DOT. Le clave un. Hopper. Y luego un gancho de derecha. Con el que finalmente cae a la lona. Arrastrándose. Este intenta recuperarse. Pero el daño es grave. Y se desmaya. Para finalmente. Darle la victoria. A Hipo. El PITU DOT. Luego de levantarse. Emperrado dice. Que lo dejen continuar. Y como gesto de respeto. Nuestro muchacho. Levanta el puño derecho. Para que nos demos cuenta. Que su mano. Fue totalmente destrozada. Siendo ovacionado. Y recibiendo. El premio. Por desempeño sobresaliente. El PITU DOT. Se va armando. De una reputación. En el mundo. Del boxeo japonés. En los camerinos. Kumi. Le pide a su hermano. Que se retire. Pero este decide. Empezar de nuevo. Y a regañadientes. La morra sabrosa. Acepta. Su decisión. Algunas semanas. Después del torneo. Miyata. Ya está recuperado. De su lesión. Y continúa entrenando. Pero no todas son buenas noticias. Ya que cuando. Umesawa. Le pregunta. Sobre su siguiente paso. Y Paul. Le da la mala noticia. De que su mano. Tardará. Dos meses. En recuperarse. Y además. Estará fuera. Una temporada. Para descansar. De todo el daño acumulado. De modo que no podrá luchar. En el torneo. Por el título nacional. Además. Se siente. Muy apenado. Por lo que pasó. Con Kumi. Y su hermano. Y trata de disculparse. Con ella. Pero en eso. Descubre. Que recién había renunciado. Pues el jefe de Mashiba. Lo ha contratado. En su compañía. Y nuestro putudote. Ha quedado con el corazón roto. Pues cree. Que no. La volverá a ver. Nunca más. En el gimnasio de boxeo. De Naniwa. A unos kilómetros de Tokio. Otro boxeador talentoso. Llamado. Papisendo. Se emperra. Al saber. Que no peleará. Contra Ippol. Putudote. Ya que como sabemos. Su mano. Manuela. Está hecha miel de a manito. Pocas horas después. Aparece en el gimnasio del viejo. Este resulta ser el campeón del torneo de novatos del oeste. Y debido a su fuerza. Lo llaman Rocky. No por el Rocky que conocemos casi todo el mundo. Sino por el legendario boxeador. Rocky Marciano. ¿Quién carajo será? La verdad no lo sé. No investigué. Y me chupa un huevo. Déjame en los comentarios si sabes quién es ese tipo. El Honshesun Mare recrimina al enano mamado. Por no subir al ring. Y luego de explicarle las razones. Ambos salen a correr para despejar la mente. E incluso al terminar. Sendo trata de persuadir a su rival de subir al cuadrilátero. Para que se den de unos buenos madrazos. Y decidan quién caracoles es. El verdadero novato del año de todo Japón. De modo que al ver su espíritu de lucha. El Petit Dot. Le pregunta sus razones para iniciar en el boxeo. Y bueno. Si miras que este tiene tremenda cara de pandillero. Tienes toda la maldita razón. Ya que él era como un mesagua. Antes de volverse compa de nuestro prota. Era un maldito delincuente abusador. Bueno no abusador como tal. Ya que defendía a los suyos. Era un delincuente y ya. Sin otra opción. El joven del oeste decide tomar una ducha. Y sorprendido por Takamura. Quien creyendo que es a Oki. Le toca la pilturita. ¿Qué carajos es eso? No sé. Vamos a llamarle en este canal. A lo que nos cuelga los hombres. Pilturita. La verdad que no sé qué caracoles es. Pero es lo que primero se me vino a la mente. Para que no nos desmoneticen. Porque tengo hambre. Pero en serio. La cuestión es que le agarraron el paquete a Sendo. ¿Y por qué caracoles Takamura anda agarrando los paquetes de sus compas? O es muy hombre. O es muy homo sexual. O tal vez querían iniciar una guerra de espalazos. Que se yo. Al tratar de irse. Sendo se da cuenta de que solo había comprado un pasaje de ida. Y no tenía dinero para el pasaje de vuelta. Básicamente todos los boxeadores son muy tontos. Como extraño decir pendejo amigo. Así que se queda en el gimnasio. Esa misma noche. Ipo se pone a investigar a su rival. Y se da cuenta de que ambos son del mismo tipo de boxeador. En el gimnasio el viejo lo ve golpeando un saco de boxeo. Y la ayuda con su técnica. Pero no se quedará mucho tiempo. Ya que debe de ir a Tailandia. Para conseguir el siguiente rival. Para Takamura God. Inspirado. Este mamado. Le pide a Oki que entrenen. Pero en su lugar Sendo. Se sube al cuadrilátero. Y aunque en principio. No logra conectar ningún golpe. A pesar de usar varias técnicas avanzadas. Y le da con el codo. A nuestro mamado Takagot. Cosa que enfureza al gorila. Y le mete tremenda shinga. Dándole la oportunidad a Rocky. De que conecte un uppercut poderoso. Cosa que otra vez. Emperra por dos al mastodonte. Y responde lanzando un derechazo. Con el que lo noquea de inmediato. Motivado por eso. Ipo se siente que debe de buscar. La manera de responder a la voluntad de Sendo. Y antes de irse. Le dice a su rival. Que lo estará esperando en Osaka. Pinches. Sendo no deja de insistir. En el siguiente torneo de novatos. Pero esto no es todo. Ya que como es tremendo baboso. Deja la bolsa con los regalos. Que había comprado para su entrenador. Días después de ver Sendo. Al pitudate. Consigue el teléfono. De un muy buen profesional. Llamado Yamaguchi. Y para sorpresa de muchos. Y sobre todo de nuestro prota. Resulta ser semejante mujerón. Mamás. Damas y caballeros. Con ustedes. La waifu suprema. De este anime. Luego de hacer una revisión superficial. Él logra diagnosticar. El problema de Ipo. El pitudate. Pasándole sus bellas manitas. Por su sucio cuerpo. Lo que ocasiona. Que el pitudate. Miren esa cosa. Está viva. Se levante. Después de ello. La doctora le dice. Que sus probabilidades. Son muy bajas. Tan bajas. Como nuestra autoestima. Y que el tratamiento. No hará. Que la mano se cure por completo. Por lo que en dado caso. Que la inflamación. No haya disminuido. Como último recurso. Le inyectará anestesia. Para que no sienta dolor. Y con esto. Y por la pitudate. Comienza su terapia. Con el fin de fortalecer. Los músculos. Días después. El jefe. Y la señora Yagi. Vuelven a Japón. Y al ver el método extraño. De recuperación. El viejo nota. Que no puede hacer nada. Para disuadir a su pupilo. Por lo que le muestra. El material de Sendo. Con la condición. De que la última decisión. Será tomada. Antes del enfrentamiento. Pero este. No está dispuesto. A retroceder. Y le envía a Sendo. Sus cosas. Con una nota. En la que confirma. Su próximo encuentro. Iniciando su entrenamiento. La doctora visita. A su paciente. Para ver como va su mano. Y al ver el enfoque del viejo. La waifu sabrosa. Se sorprende. Por lo acertado que es. Y le pide. Que la deje ir a Osaka. Para estar al pendiente. Del pitudate. Mamacita. Todo lo que quieras. ¿Quieres que ladre? Lo hago. ¿Por qué lloras? No lo sé. No. De hecho. No estoy llorando. Estoy riendo. Ya ni sé lo que. En el gimnasio. Aoki y Kimura. Tratan de estudiar. La cinta de Sendo. Pero Takagot. La reescribió. Con una cinta. Para adultos. Takagot. Te pasas de cochinote. Pese a que no puede golpear. El novato del año. Se ha decidido. A aumentar su masa muscular. Pero el Rocky. De Naniwa. O Naniwa. Como se pronuncia. Su cerro de ese tipo. No se queda atrás. Y está. Entrenando. Como loco. Allí descubrimos. Que ese compa. De unos niños del barrio. Que siempre lo apoyan. Ya que este. Los trata bien. Y haciendo referencia. A Rocky 2. Varios niños. Le siguen el paso. Mientras corre. Joder. En efecto. Esto es cine. Días antes del combate. El prota puede volver a golpear. Y tiene la oportunidad. De medirse. Contra un boxeador. De peso ligero. Al que acorrala. Sin mucho esfuerzo. Pero. Antes de conectar. Con su derecha. Se reprime. Por el miedo. De romperla. De nuevo. Y debido a eso. Es mandado. A la lona. El viejo. Le dice a su muchacho. Que lo mejor. Es irse. Pero. Takamura. Interviene. Y tras esto. El jefe decide. Que el pito. Dote. Peleará. Solo. Si desaparece el dolor. Cosa. Que no sucede. Hasta que en el estadio. Aparece la doctora. Yamaguchi. Vieja sabrosa. Quien. Tras revisar la mano. De su paciente. Opta por. Medidas drásticas. Y debe anestesiar. A Manuela. Sin embargo. Antes de inyectar. El analgésico. Le advierte lo que podría llegar a pasar. Pues en caso de que el hueso se volviera a romper. El efecto cesaría. Y todo el dolor acumulado. Aparecería. Llegando a sufrir como mujer. Pariendo. Al ver la aguja. Nuestro prota se agüita. Ya que le da miedo. No eres merecedor del pitudote amigo. Como te van a dar miedo. Ay una aguja. No mames. Que miedo. Este desgraciado. Al ver las opas de la doctora. Santa madre del señor. Mira que sus macumbos. Se relaja lo suficiente. Para que lo puedan anestesiar. En el camerino diciendo. Su entrenador le cuenta. Lo que sucedió en el sparring. Días atrás. Pero el campeón del este. Está ansioso. Por ver que hará el pitudote. Ante su desventaja. Entre los espectadores. Umezagua. Y sus compas. Estaban por animar a Ipo. Pero la fanaticada de Sendo. Es muchísima más grande. Como el pitudote. Es enorme. Y se ven opacados en segundos. Para peor. Todos abuchean a nuestro prota. Ya que al estar afuera de casa. Nadie daba un centavo. Por el pitudote. Aun con esto. Los dos están concentrados. En el encuentro. Empecemos con la manzacre. Para la sorpresa de Ipo. Sendo se acerca tranquilamente. Y sin ponerse en guardia firme. Recibe dos jabs potente. Del Rocky de Naniwa. O Naniwa. Ese sitio. Con los cuales. Lo saca de balance. Quedando contra las cuerdas. Y recibiendo varios golpes continuos. Que en un parpadeo. Le rompen la guardia a su rival. Esto permite. Que el joven del este. Le encaje varios golpes al cuerpo. Con los que casi derriba. Al pitudote. Y resulta que una chinga. Era lo que necesitaba. Ya que luego. Le mete un derechazo a la cara de sendo. Con lo que lo hace retroceder. Así empieza a castigarlo. Varias veces. Y es capaz de dar un hopper cod. Con el que casi lo manda a la lona. Siendo salvado por la campana. Haciendo que se excite con la berenjena. Con la fuerza de su oponente. Estos tipos están bien pero bien locos. En el segundo round. Este usa su arma secreta. El golpe con el cual. Le había dado a Takagot. En la barbilla. Y deja contra las cuerdas. Al pitudote. Ese golpe. Es denominado como la bomba. La cual causó un tremendo daño. Que debilitó las piernas del pitudote. Y por los apelos. Este esquiva una segunda bomba. Por lo que no le queda otra opción. Que acercarse y ponerse en posición de fajador. Limitando el espacio del contrincante. Para lanzar la bomba. Aún así. Y por el pitudote. Se está desgastando al lanzar golpes espontáneos. Y casi sin aliento. Permite que Sendo se acerque. Para lanzar una bomba. Pero esto era una finta. Para conectar un derechazo. Y dar el espacio para el golpe especial. Y a punto de conectar. La campana lo detiene. El viejo se empieza a preocupar. Por la fatiga de su muchacho. Y el señor Yagi le dice que se siente. Pero debido al daño en sus piernas. Si se sentara. No podría levantarse. Como tu prima la noche de anoche. Y ya sabemos como es el viejo. Así que le vale medio kilo de mandarina. Que su pulpín esté en su peor condición. El round 3 comienza. Makanauchi se pone en distancia media. Y baja la guardia para limitar a Sendo. ¿Quién se emperra? Por insultarlo al creer que puede copiar su técnica. Pero el peto. Logra esquivar todos los golpes. Y conectar una variante de la bomba. Pero con menor fuerza. El mismo golpe que usó contra Miyata. Los dos se lanzan al ataque. Y aun te chocan. Quien está más dañado es nuestro prota. Pero al recordar y corregir la técnica. Logra conectar un derechazo. Que manda a volar a Sendo. Y con la cuenta en 6. Sus compas. Los mocosos lo animan. Y la ovación de sus fans. Lo hacen ponerse de pie. El combate continúa. Con los dos estando casi sin energía. Pero eso les vale madres. Están bien locos. Empiezan a intercambiar golpes sin cuartel. Conectando a lo loco. Porque están bien locos. Ya dijiste que están locos. Cállate. Están bien locos. El estilo de ambos es similar. Y los puñetazos hacen eco. Japs y derechazos van y vienen. Como tu ex. La muy desgraciada. Todos estos golpes conectan. Los dos están al borde del colapso. Y aun así no están dispuestos a caer. Los espectadores veían con emoción. Con una pelea de dos pulpines. Que daban todo de sí. Y aunque el choque continúa. Sendo vuelve a ganar la ventaja del combate. Conectando varios golpes al cuerpo. Y una bomba. En un descuido de hipo. En su guardia baja. Y a punto de recibir la bomba final. Logra bajar la cabeza. Lo suficiente. Para esquivar el golpe. Y conectar con un derechazo en la sien. Pero. Esto no hace más que amputar al contrincante. Quien se pone en modo berserker. Y le mete una golpiza. Aun después de sonada la campana. El desgraciado sigue golpeando. Amigo detente. Ni que fuera tu ex. Cálmate cabrón. Lo peor de todo. Es que el referee baboso. No se había dado cuenta. No escuchó la campana. Van a destrozar a nuestro muchacho. Pero bueno. Por fin acabó este round. Nuestro pobre pitidote. Se sienta. Para tratar de descansar. Y librar a su último round. Si es que puede. Pero el prota no quería retirarse. Por su parte. En la otra esquina. La esquina de Sendo. Su entrenador le dice. Que está a punto de ganar. Y este se motiva. Recordando la promesa. Que le hizo a sus amiguitos. Sin embargo. Algo está mal con él. Ya que el golpe en la sien. Lo dejó fuera de combate. Al Rocky de Naniwa. Y dejando su espíritu. En el cuadrilátero. Y con una lesión cerebral. Lastimosamente. Muere. No me ames. Te la creíste. Si bien el golpe. Fue peligroso. No fue de gravedad. Estamos ante una referencia. De Ashita no Joe. Es de otro anime de boxeo. Pero en versión depresiva. El apito de Aote. Se ha llevado la victoria. Y ahora es el campeón. Novato nacional. De toda Japón. Si señor. Después de que Sendo. Es sacado en camilla. Nuestra prota. Se desmaya. Por todo el castigo. Y el cansancio recibido. E incluso. Aún después de ganar. Sigue sintiendo. La presencia de su rival. Y su espíritu de lucha. En los camerinos. El joven del este. Se agüita. Por haber perdido la pelea. Y cuando ve a sus pequeños amigos. Les da todo el dinero que tiene. Para que así. No le sigan molestingando. ¡Pero! Lo siento. Los mocosos se ponen a llorar. Al ver derrotado. A su compa. El cholo. Y le piden. Que prometa. Nunca más volver a perder. Aún así. Los pinches escuincles. Se llevaron el dinero. No mames. Que ratas. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Al final del día. El jefe organiza una fiesta de celebración para su muchacho. Pero como es usual. Takamura se pone calenturiento con la doctora Yamaguchi. Y se pelea con el viejo. Acabando con un knockout para el pobre entrenador senil. El día de la graduación ha llegado. Y en medio de la ceremonia. Todos los estudiantes lo ovacionan de pie. A nuestro muchacho. Ya que ahora es muy popular. En su región. Por haberse coronado como el novato del año. Al salir de la escuela. La madre de Hippo lo deja quedarse. Para que celebre con sus compas. Y en eso llega Umaizawa. Para hacerle una sesión de fotos con sus admiradores. Que resultan ser un grupo entero de maleantes. Luego de que se tomara la foto con ellos. Sus demás compañeros empiezan a hacer fila. Para tomarse una foto. Y quedando solo un cartucho en el rollo. Su compa el Kashi Yakuza. Aprovecha para tener su foto. Y como no había nadie que tomara la foto. El director de la escuela. Quien también quería retratarse con su estudiante. Tiene que tomar la fotografía. La verdad que ese cabrón se lo merece. Ya que ese tipo. Ese... No confió en nuestro muchacho. Desearía insultarlo. Pero YouTube no me deja. De camino a casa. Umaizawa intenta disculparse. Pero no es capaz de decir las palabras. Y en su lugar le promete. Que siempre estará en sus peleas. Ya que de verdad lo admira. Tras esto. Se encuentra con el fachero facherito. Y este le comunica. Que estará fuera de Japón. Por varios meses. Para pelear en Tailandia. Y Corea. Afirmando que volverá al país. En cuanto logre acortar la brecha. Entre él. Y el pitudo. Ya que nuestro prota. Es el campeón de los novatos. A nivel japonés. Y Miyata. Pues. Pues. Es lindo. Está guapo. Y ya. Meses después. En el gimnasio. Varios jóvenes se presentan. Para unirse. Pero pese a ser el campeón novato. No es reconocido por nadie. Aoki. Kimura. Y Takamura Got. Son quienes impresionan a los prospectos. El mastodonte. Aparece en escena. Para hacer una prueba de filtro. Guiada por él mismo. Y sus santos huevos. Por su parte. El enano mamado. Corre tras los demás. Para ver quienes van perdiendo. Y allí se encuentra. A un muchacho gordito. Que tras recibir el consejo de Makanauchi. Logra arreglárselas. Para llegar al gimnasio. Pero. Al verlo. Takagot. Y los otros dos. Le dejan el trabajo. De entrenarlo. Al novato del año. Ya que los pinches desgraciados. No lo quieren. Porque está bien feo. Eeeh. No puedo decir nada. Fijo de YouTube. De porra. Cuando estaba en la ducha. Descubre que es un gran admirador suyo. Este joven se llama. Naomichi Yamada. Y a pesar de su apariencia débil. Tiene mucho. Pero muuucho corazón. En las afueras de los vestidores. El campeón peso pluma nacional. Aparece para preguntarle a Ippo. Cómo sigue la recuperación de su manito. Se trata de Eiji Date. Un boxeador de 28 años. Que parece de 30. Y habla como un tipo de 40. Takamura God. Es el compa de este viejo bonachón. El mastodonte le dice. Que no se confunda. Por la apariencia del pitudote. Ya que sus golpes son bastante potentes. Como respuesta a ello. Date le dice al novato. Que se pase por su gimnasio. Cuando su mano se sane. Para tener un sparring. En el cuadrilátero. Aoki y Kimura. Ganan sus peleas. Por knockout. Y por decisión respectivamente. Pero Takagot. Los opaca. Ganando la pelea. De un solo puñetazo. Luego de esto. Kimura le sugiere a Ippo. Que busque coronarse campeón nacional. El jefe también hace lo mismo. Diciendo que si se esfuerza. En un año. Podría lograrlo. En el gimnasio. Nuestro prota. Se encarga del entrenamiento. De vomitichi. El apodo. Este apodo. Se lo puso el pinche Takamura. Ya que es tremendo vomitón. Con el pasar de los meses. La mano del joven campeón. Ya está sanada del todo. Y ahora puede volver a lanzar. Los golpes potentes. Que lo caracterizan. Por lo que su siguiente paso. Es entrenar con el campeón de Japón. Dado que el viejo. No podía ir. Su senpai lo acompaña. Pero le deja tirado. A medio camino. Y el único que puede. Ayudarlo ahora. Es su pulpine. Llamada. Luego de calentar. Date muestra un poco. De su técnica. Siendo su especialidad. Un golpe conocido. Como la tirabuzón. El sparring comienza. El prota es cauteloso. Se acerca poco a poco. Pero se queda parado sin moverse. Y recibe tremendo derechazo. Para luego definir el ritmo de la pelea. Pero nuestro joven pitudo. No se queda atrás. Ya que los golpes de hipo. Lo desestabilizan. Y por poco le mete un chingadaso al viejo. El round 2 comienza. Y ahora la estrategia del enano mamado. Es el uso del pick. A Boo. Con el que balancea su peso. Para dar golpes cortos. Y potentes. Pero esto no es suficiente. Para evitar que lo acorralen. Y debido a eso. Recibe dos tirabuzones. Seguidos. Que lo mandan directamente a la lona. Esos golpes. Casi noquean a nuestro prota. Pero este se levanta. Para seguir con el combate. Pese al daño que recibió. Cosa que calienta a Date. Quien necesita medir. La fuerza total. De su posible rival. En el futuro. El joven se lanza. Con todo. Y en respuesta a ello. El viejo. Le encaja un golpe mortal. Denominado. Rompe corazones. Con el que detiene. Por un segundo. El corazón de hipo. Y así conecta. A un gancho de izquierda. Con el que nuevamente. Derriban a nuestro muchacho. Con la fuerza de sus santas nalgas. Nuestro prota. Se levanta. Y continúa el combate. Completando así. Los tres rounds. Cayendo desmayado. En un total de seis veces. Pero aprendiendo mucho. En el combate. Sin embargo. Date también sufrió daño. En sus brazos. Ya que al ducharse. No logra levantar sus puños. Por los golpes. Que le dio. Nuestro pitudote. Tras salir del gimnasio. Maestro y alumno. Se ponen a conversar. Sobre la situación. De vomitichi. Ya que al igual que su senpai. También es blanco. De los matones. De la escuela. Es por eso. Que vomitichi. Admira al pitudote. Y acepta. Sin dudar. La propuesta. De seguir entrenando. Como demente. En el gimnasio. El jefe de jefes. Golpea a Takamura. Por haber dejado tirado. Al pitudote. Pero las noticias. Llegan. Ya que el campeón. Tiene la intención. De entregar el cinturón. Y el pitudote. Quiere enfrentarlo. En el ring. Para eso. Debe de subir de clasificación. Por suerte. El número 5. Keigo Okita. Quien también entrena. En el mismo gimnasio. Que Date. Lo reta a una pelea. Si nuestro muchacho. Gana esta pelea. Hará que esté más cerca. De pelear contra el viejo. Pero Aoki Kimura. No están tan alegres. Ya que si el pulpín. Se lleva la victoria. Estará en la misma posición. Que ellos. Siendo superados. Por alguien. Nuevo. Okita se siente ofendido. Por el uso del rompecorazones. De Date. Ya que pese a ser compañeros. Nunca lo usó contra él. Este muchacho. Lo admira bastante. Y es por eso. Que se hizo boxeador. El encuentro da inicio. Y ambos intercambian. Golpes poderosos. Pero para la sorpresa de Hippo. Ve que su rival. También usa el tirabuzón. Con el que le rompe la guardia. La técnica de Okita. Es casi idéntica a la de Date. Confundiendo así a nuestro prota. Quien recibe varios japs. Debido a que no puede predecir los ataques de su contrincante. Pero esto solo era parte de la estrategia. Ya que si procedía. Estaría a la merced. De un tirabuzón. Trampa en la que cae. Sin tener escapatoria. Para luego recibir una serie sucesiva de golpes. Con las que rompen la defensa del pitudote. Pero a punto de conectar. Un golpe mortal hacia arriba. Makanaochi se agacha. Prediciendo el ataque. Y contraatacando con un super hovercut. De derecha. Que le permite remeter en contra de su rival. Derribándolo en el proceso. Pero esto no es suficiente. Para noquearlo. El rival se levanta. Ya que no puede permitirse perder en frente del campeón. El intercambio de shingadasos entre ambos inicia. Pero quien gana el choque de puños. Es nuestro prota. Que conecta un tremendo uppercut. Con el que manda a volar a Okita. No obstante. Los sentimientos del muchacho. Son lo suficientemente fuertes. Para mantenerse en pie. E intentar darle la vuelta a la pelea. Y teniendo el espacio. Para un buen tirabuzón. Lanza el poderoso golpe. Que para desgracia. No conecta del todo. Debido al daño en sus piernas. Dejando a nuestro pitudote. La oportunidad de dar un derechazo. Con el que lo manda a la lona. Y aunque se levanta una vez más. Ya no puede continuar. Okita se desmaya en el cuadrilátero. El jefe de jefes. Y el señor Yagi. Celebran la victoria del pitudote. Pero Okita por su parte. No puede estar más arrepentido. Aunque Date. Sabe que el encuentro. No fue de habilidad. Sino de voluntad. Ahora es el turno del campeón. Quien sin tomarse mucho tiempo. Hace pedazos a su retador. Con el rompecorazones. Sin embargo. Su victoria no significa nada. Ya que tiene asuntos pendientes. Con nuestro prota. A quien le lanza una mirada fiera. Marcando así. Un reto oficial. Entre los dos. Logrará Hipo subir al puesto 2. De la categoría nacional. Para retar a Date. Miyata será capaz de triunfar. En el extranjero. El gusto de Aoki por las mujeres. Mejorará algún día. Descúbrelo en el siguiente resumen. Deja Jimeno Hipo. Si quieres que resuma la siguiente parte. Este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas. Y 2.000 comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.